Entonces, yo estuve investigando más o menos, y hay terrenos desde $100,000 pesos, o sea, para ser un pueblo muy turístico. ¡Oh! No lo había visto esto, brother. ¿Cómo se habrá manejado una pelea de gallos en aquellos entonces, verdad? Fue la antigua plaza de toros que tenía el Real de Catorce, cuando estaban los hacendados españoles y excelente, ¿no? Vámonos para otro lado, el Real de Catorce, y ver sus estructuras que apantayan a cualquier pueblo mágico. ¡Hey! ¿Qué onda, raza? Bienvenidos. Esto es Hecho de la Granja, y yo soy Cristian Rodríguez. Hoy estamos acá en el Real de Catorce. Pues, estamos en donde las construcciones ya son de, algunas son de $1,600, $1,700. Bueno, algunas ya son hasta reconstruidas. El nombre Real de Catorce se basa de Real de la Plata, y también Catorce, por los 14 bandidos que existieron aquí en el Real de Catorce, que venían y robaban y se escondían acá, hasta que fueron ejecutados aquí en este mismo pueblo. Pero vamos a darles un rondín acá por el Real de Catorce y sus calles. Real de Catorce y sus calles. Miren gente, aquí estamos ya, así una cuadra, una cuadra de la plaza principal donde está el kiosco. Estamos aquí en una, también ya, pues ya prácticamente ruina de este lugar, porque abarca toda una esquina hacia arriba. O sea, prácticamente de aquí, lo que es en esta subida, en esta calle, pues no sé si ha de haber sido como algo importante en aquellos años. Pero la gente de aquí, pues ya lo utiliza como algún estacionamiento. Entonces ya que, pues en la calle, a lo mejor, pues ahí estamos estacionados nosotros, pero ahorita nos vamos a mover. Pero realmente, en las calles del Real de Catorce, no te puedes estacionar para no obstruir lo que son, pues estas vialidades, que son muy pequeñas y solamente es para, es un sentido y en este es el que va para arriba, ¿no? Porque si en dado caso lo llegas a estacionar en alguna calle o así, puede llegar la policía, te quita las placas. Y nos comentaban que alrededor es como de unos mil quinientos a dos mil pesos lo que la multa cuesta. Y fíjense gente, este tipo de casas que regularmente la misma gente del pueblo sigue rescatando. Entonces yo estuve investigando más o menos sobre las casas de acá, del Real de Catorce, terrenos y todo eso. Y hay terrenos desde cien mil pesos, o sea, prácticamente para ser un pueblo muy turístico, pero también prácticamente abandonado. Y dirán ustedes, ¿por qué abandonado? Bueno, es un pueblo semi abandonado, solamente que la gente que vive aquí, mucha gente, no se quiere ir de este pueblo porque la verdad se mantiene el turismo, ya se acostumbró a trabajar aquí. Y otra cosa bien importante que algunas personas son descendientes de mineros, de personas que trabajaron en su antigüedad aquí, con lo que sufrió la gente, con los españoles. Esta es la misma calle, pero de este lado está la puerta abierta. Vamos a ver, no sabemos qué es aquí. Mira, la verdad es que, qué bonito, ¿no? ¡Oh! No lo había visto esto, brother. Palenque de Gallos, el edificio no es el original, pues el primero hecho estaba ya construido en 1863. El empresario Diego González construyó un nuevo palenque de piedra, excepto las grandes hechas de madera en 1977. Oye, la neta, fíjate gente, no lo había visto esto, no había entrado a este lugar hasta apenas ahorita, como un coliseo, ¿no? Bueno, pues no va a ser un coliseo, obviamente, pero sí era una, ese era un lugar en representación yo creo que del original. Vamos a ver cómo, cómo se ve desde acá arriba, brother. ¡Ah, qué cara hay! Mira, cómo lo ven, gente. Y todavía hasta la montaña se asoma, ¿no? Y por esta entrada, gente, es donde venía la gente que se subía, pues se podía sentar en las áreas de arriba, ¿no? Imagino que el área VIP era el área de abajo, ¿no? Donde podías hacer las apuestas y todo eso. ¿Cómo se habrá manejado una pelea de gallos en aquellos entonces, verdad? O sea, en el pueblo ya solamente los gallos los utilizan como para, para dar huevos, para seguir haciendo más producción de gallos y gallinas, ¿no? E incluso, incluso tienen sus foquitos, ¿eh? Como que siguen haciendo tal vez alguna representación de la pelea de gallos o así, porque hay que venir, yo creo que en fin de semana, para que la gente pues ya te pueda hacer shows y todo eso. Porque también hay personas que te cuentan leyendas y todo. Miren, vamos a subirnos aquí, arribita, pero hay que tener cuidado porque un paso en falso. Y la neta, el trancazo sí está duro, ¿eh? Esto debe haber sido una representación, yo creo, para alguien importante, ¿no? Tenía su propia escalera y desde aquí, ¿no? Desde aquí, a lo mejor, alguno de los hacendados, pues lograba ver lo que era la pelea presencial, ¿no? Desde su balcón. Ah, qué caray, raza, no había entrado a este lugar, pero, ¿qué les pareció? Excelente, ¿no? Vámonos para otro lado, del horario de 14, y ver sus estructuras, pues, que apantayan a cualquier pueblo mágico. Es como nos decía don Eleuterio, sí es un pueblo mágico, pero realmente se le tiene que llamar por su nombre. Esto fue un pueblo minero. Miren, raza, según nos estaban comentando unos amigos que están allá arreglando la camioneta, que este lugar fue la antigua plaza de toros que tenía el Real de 14, cuando estaban los hacendados españoles y la gente que trabajaba en la minería. Aquí era la parte taquillera. Aquí pasaba la gente, venía y pagaba su boleto y luego salía, salía por aquí. Ya pasaban y veían todo lo que era el toreo, ¿no? Ya desde aquí agarraban. Imagino que antes tenían como sus sillas o algo, o a lo mejor eran muy altos, porque esta barda sí está grandecita. Y aparte, bueno, tenías que estar aquí, ¿no?, observando todo lo que era la plaza de toros. Y también otro dato, que ahorita vamos a pasar para allá. Allá, enfrente, es donde está el panteón. El panteón antiguo de aquí del Real de 14. Y pues también, gente, acá tienen su, pues, su escrito, donde dice que la plaza de toros, en el costado del sur, se colocó una gran fachada clasista de 7 metros de alto, fabricada y pintada en cartón. Bueno, todo lo que habrá sido en su momento cartón, pues, ya no existe, gente. Ahorita solamente ya nomás quedan todas estas estructuras. Que imagínate todo el tiempo que tuvo que haber pasado. Y todavía está en pie, en 1863. Todavía estaban aquí los españoles, que eran prácticamente dueños de estas minas. Esto no sé para qué se pudo haber usado, gente. Pero aquí hay un hueco. A lo mejor aquí ponían las lámparas o así. Porque no nomás es este, también está de este lado, otro, otro igual. Yo creo que es donde se ponían las lámparas por si oscurecía mucho o algo, ¿no? Imagínate, pues, a pesar de todo esto, de que aquí está. Mira, vamos a bajarnos. Ah, mira, gente, no lo había visto. Por aquí pasaban los toros. Mira, tenían su propia entrada. Esa es obvio que por aquí pasaban. Pero lo que me pregunto yo es, tal vez el toro, en este caso, por este lado sí pudo haber brincado. O a menos de que los años ya hayan tumbado demasiado piedras. Pero imagínate que no es una de esas el toro, ¡pum! Brincar de la nada. Pues sí está cañón. Miren, gente, este era el paredón. Antiguamente, pues, se le castigaba a las personas, pues, que robaban, pues, a cualquier tipo de malhechor. Antes, hasta robar un frijol era un picado. Hasta la iglesia te castigaba muy duro. Aquí fue donde castigaron a los 14 ladrones. Mira, hasta tiene un grabado ahí arriba, ¿eh? Ahí arribita tiene un grabado. Nomás que no lo alcanzo a leer bien. Y está muy alto, ¿eh? La verdad es que sí, sí es una estructura muy alta. Miren nomás el tamaño de las balas, brother. Increíble, ¿no? O sea, y estos son, son... Ya han pasado miles de años, ¿eh? Y el exagerado, ¿eh? No, pero sí ha pasado mucho tiempo que la profundidad de esta bala, no sé si el aire a lo mejor la ha hecho muy, muy grande. Y fueron acribillados, yo creo que, en un solo lado. Porque de este lado solamente se miran algunas balas, ¿eh? O sea, algunos pozos de arma. Son pocos, ¿eh? Son pocos. Pero realmente, 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 aquí es donde están todos. Aquí, en este lado. Y todavía faltan los pozos que no se llegaron a ser... Bueno, las balas que no llegaron a ser pozo, ¿eh? Que se introdujeron, yo creo, en el cuerpo, pues, de los 14 ladrones. Si alguien se sabe bien exactamente la historia de los 14 ladrones, cuéntenla ahí en un comentario. Porque, según yo, eran ladrones que robaban, le robaban a la gente rica. Y venían y se escondían dentro de estas montañas. Esta ya es una casa que... Bueno, también ruinas antiguas y todo. Pero lo bonito de esto es que la misma gente del Real de 14 ya las habitan y las reactivan, ¿no? Y hacen que todo esto todavía parezca más mágico. Y yo creo, y no quiero ser un poco exagerado, pero realmente un pueblo como este... No hay un pueblo más mágico que el Real de 14. Creo que este sí es el lugar indicado para decir que es el mejor pueblo. No quiero parecer oportunista, pero si en realidad para mí, o no sé, ustedes comentan ahí, si realmente, Real de 14, sí es el verdadero pueblo mágico que todos esperamos ver algún momento. Y ahora sí, es la entrada del Panteón del Real de 14. Aquí ya viene la historia. El cementerio está considerada una de las construcciones más antiguas del Real de 14. Entonces, consta de dos secciones, una dedicada a San Francisco de Asís y la otra de la Virgen de Guadalupe. Y en la primera, los franciscanos edificaron una capilla en 1775, cuando el lugar se llamaba Los Álamos. En la noche solamente puedes entrar al Panteón si llegas con alguien que tenga las llaves o el permiso para contar este tipo de leyendas, historias. Y nosotros vinimos de noche porque queríamos grabarlo y dijimos, pues si está cerrado, a ver cómo lo hacemos. Porque nosotros, exploración urbana, de todo, todo. Pero no, no pudimos. Había policía, había un policía ahí, que la verdad todavía se portó bien chido el policía y hasta nos dio alguna información del paredón, de aquí, de las calles y todo eso. Cosa que en la ciudad no pasa. Aquí entrando luego, luego, se admira muy bien lo que es la iglesia, donde le dan el último adiós a los fallecidos. Y miren, esto me recuerda mucho a la historia de Nachito, de allá del Panteón de Belén. La tumba está acá por fuera. Imagino que ahí es donde está sepultado, vaya. Porque miren, está sellado esto de aquí. Y al parecer debe ser de un niño porque es como muy pequeña todavía, ¿no? No sé, no sale qué año sea ni nada. Me dijeron que si hubiera entrado en la noche, hubiera sentido lo que en verdad es el terror aquí. Que por eso cierran la puerta de aquí, del Panteón, porque había gente que venía y se venía a tomar y aquí los asustaban. De 1906. Yo creo que todavía son tumbas actuales, pero miren los diseños, ¿eh? Su propia puerta. Me quiero imaginar que las familias todavía vienen y le dan mantenimiento. No sé si pase lo mismo que pasa la ciudad. Que en la ciudad tienen sus propios cuartos, donde si las familias ya no llegan a depositar ese dinero que les piden por año o fallan, pues el cuerpo o bueno, lo que queda del fallecido lo sacan en unas bolsas y lo dejan en algún lugar que es como un cuarto lleno de bolsas donde la gente pues ya se olvida del fallecido. Aquí, pues realmente estoy viendo hacia todos los lados y no veo ningún cuarto. Yo creo que a lo mejor lo que es el Real de Catorce sigue respetando y siguen estando aquí, ¿no? Porque no veo ningún cuarto donde si no cumples con la norma de pagar, pues se te saca y se te pone allá. Hablar de los fantasmas en este pueblo es tan común como hablar de la historia de la minería. Muchos pobladores de este lugar han confirmado haber visto niños, escuchar carretas, cadenas e incluso hasta los policías han visto cómo se desvanecen en sus propios ojos. Por eso es que el Real de Catorce también está catalogado como un pueblo fantasma real. Hasta ahorita nos está diciendo un velador de los de aquí que son de los que cuidan y que también le dan mantenimiento al panteón, que esta iglesia es pues más actual, pero de este lado es donde está el panteón pues más antiguo y esta es la entrada. Así que gente, vamos hacia adentro. No sé ustedes, pero yo sé que me van a decir ahí en el comentario, deberías de meterte en la noche, pero hoy, exactamente hoy, ya me voy. Y la verdad es que sí valdría la pena venir de noche, pero esta vez sí se los voy a deber, ni cómo abrirle. Pues prácticamente esta es la iglesia más antigua de este panteón, que fue la primera edificación de la iglesia. Era muy pequeña, o sea, comparada a la más actual, vaya que esta sí era pues prácticamente unos cuatro cuartos de una casa. Este también parece una tumba, parece un mausoleo pequeño, que a veces los mausoleos se utilizaban en aquellos tiempos poner a cada uno de la familia. Entonces, aquí viene todavía hasta esto como las letras. Ya las letras las veo muy desgastadas y no le entiendo un poco bien. Pero miren, miren qué chulada, eh. Aunque no le entiendo un poquito a las letras porque ya están un poco desgastadas. Bueno, tal vez puede parecer un mausoleo o tal vez solamente es las escrituras de cuando lo abrieron, ¿no? Es que en realidad, pues imagínate, si ese es del primer panteón, esto debe ser pues más bien antiguo. Dice aquí, aquí ya en los restos de Antonio del... Aquí pues sí le llevo ni a entender, ¿no? 1861. Indudablemente, sí, no es alguna fecha de cuando abrieron el panteón, ¿eh? Porque sí viene el nombre de una persona que falleció y aparte dice aquí ya en los restos. Don Antonio del Alconcepción. Pero como dato, este panteón, que es el primer panteón de aquí, del Real de 14, este sí se encuentra totalmente cerrado, ¿eh? De noche, de día, porque realmente, mira, aquí ya se hace todo lo que la naturaleza está reclamando, ¿eh? Sí, gente, pues este panteón totalmente es increíble. Vaya que hay muchas tumbas. Todavía acá arriba hay más tumbas, muchísimo más antiguas, porque realmente recorrerlo no es tan grande, pero hay que tomar en cuenta que Real de 14 sí es un poco grande. Y comenzamos con lo fuerte, comenzamos con las calles, la plaza de toros, el paredón y pues ahora el panteón. Y prácticamente ahorita vamos a lo turístico, a aventarnos una comidita ahí con las señoras que aquí pues todo lo hacen a mano. Nada de que, ay, vamos a comprarle las tortillas a la tienda, ni nada. Así que, gente, pues vámonos para allá. Pues ya nos encontramos aquí dos locales, mira, luego, luego entrando nos encontramos el pan ese que ahorita vamos a ver si lo compramos para llevarle allá a la familia. Y el otro, pues aquí con Doña Chila, con la verdadera Doña Chila, ¿verdad? Con la verdadera. Bienvenidos, un saludo para Monterrey. Cuando guste de venir a comer, me da mucho gusto que nos visiten aquí en el pueblo mágico de Real de 14. Oye, casi, casi me andaba regañando un señor porque dije pueblo mágico, me dijo, no, este es un pueblo minero. Y es que tiene razón, ¿verdad? Las dos cosas, porque mucha gente viene porque es un pueblo mágico, por sus comidas, sus tradiciones, por las estructuras, porque en realidad es como un pueblo atorado en la antigüedad, ¿no? Así es, simplemente el túnel de hogarrio es el ombligo umbilical para llegar aquí a Real de 14. Ese túnel está antiguo, rústico, hecho por sangre de los esclavos de los españoles. Sí. Aquí tenemos también 13 alóndigas donde almacenaban el grano los hacendados, si gustan pasar a ver los pechos, las paredes. ¿De aquí del local? De aquí del local donde vendo yo mi comidita. Ah, bueno, vamos a pasarle, ¿qué nos va a mostrar, doña? Vamos a hacerle las ricas enchiladas potosinas. Híjole, ¿estas de qué están rellenas? Estas empanaditas están rellenas de cebolla con queso por dentro, se fríen en aceite. Cinco, con frijolitos, la cremita y la lechuga bien ricos. Híjole. Mire, yo ando buscando preferentemente el menudo, pero... Ahí, disculpe, ¿cómo se llama, oiga? María. María, ya nos metimos hasta la cocina, María, ¿eh? Aquí, estas son las que están precocidas. Aquí, bueno, ya cruditas, pero ya las están cociendo. Eh, ay, pero quiere de hacer un oxidable, doña. A ver... Él es José Margarito, mi hijo, el cocinero. Él, el futuro dueño. El cocinero. La descendencia de doña Chila. Sí. ¿Cómo estaban? Mucho gusto. Oye, aquí, aquí están haciendo las empanadas. Enchilada potosina típica de aquí del estado. Es una de las variantes de enchiladas. Puedes encontrar lo que es enchilada potosina, lo que es el taco rojo. Nosotros aquí le llamamos solamente como enchilada. Si te acercas a lo que es el centro de San Luis Capital, vas a encontrarte con que la enchilada que aquí nosotros conocemos como enchilada, allá simplemente lo conocen como un taco rojo, nada más. Ajá. Así, tal cual. Ahorita hay gente que le ha dado el nombre a ese taco rojo como enchilada, enchilada minera, enchilada potosina. Mucha gente la conoce como enchilada potosina. Pero antes de decir enchilada potosina, es esta. Es la que está allá. Es la que está haciendo es la por excelencia. Pero tienes otras variedades de enchiladas. Te desea el taco rojo, que es un tipo flautita, sino tortilla roja. Claro. Con queso por dentro. La hay seis tipos flauta, la compañía de escopopa y zanahoria. Ella se llama lo que es el moraico, como enchilada. O en el centro del estado, como taco rojo. Luego viene la enchilada huasteca, que es también un taco, tipo este empano, una empanadita, pero eso es un taco, una tortilla hecha taco con queso, acompañada con frijol negro y un pedazo de cecina. Brother, ya de tanto que me intrigaste de aquí, de la masita para las enchiladas potosinas, y si me llegan a comentar de cómo las haces, ¿podrías decirlo? Pues mira, esto no tiene gran ciencia, es solamente la masa, se bate con lo que es la salsa roja, sal, es todo. A la salsa roja tú le puedes poner cualquier ingrediente, hay gente que le gusta morirla con ajo, hay gente que le gusta morirla con algo de pimienta, de comino como especie, y lo que es por dentro, pues solamente lleva lo que es el chile, cebolla y qué es. Es todo, no hay tanta complicación. No, 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 ya depende mucho de la mano de la persona, ¿no? Depende de la mano y depende también muchas veces, mira, hay gente que luego viene y nos la pide mucho con lo que es la cecina, pero es que confunden lo que es la enchilada huasteca con la enchilada potosina, como se mencionaba. Ah, ok. Es que decías que la enchilada huasteca lleva, 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 lleva cecina, ¿no? No lo llevas, ninguna carne va a llevar la enchilada potosina. ¿Por qué? Porque la, la, la enchilada potosina lleva solamente una guarnición de ensalada de verduras, algo de frijol y, en su caso, agua de guacamol. Y la enchilada huasteca lleva frijol negro, lleva lo que es, este, la cecina, como te mencionaba, y va a llevar lo que es el taco, pero nada más un taco, nada más doblado y bañado en salsa verde. Ah, mamá, muchísimas gracias por la información, ¿eh? La enchilada, te está luciendo, ¿eh? Le quiero presentar las comidas de las gorditas. Estas son las gorditas típicas de Real de 14. Sí. A ver. Aquí están. Mírala nomás. Los gorditas. Les ponemos cualquier comida de lo que te gusta pedir el cliente. Lo típico son los cabuches, que no los conoce mucha gente. ¿Y cómo? ¿Qué es eso? Los cabuches. Es la flor de una abiznaga. Ah, ya. Es el cocoche, que es el hongo del elote. Ajá. Los napalitos ya le conocen la gente. Fíjese que ese no lo comió. El que me dijo que era la flor de la abiznaga. Ese era el cabuches. ¿El cabuches? Cabuches. Cabuches. ¿Y lo tiene ahorita? Sí, aquí está. ¿Es este? Sí, es. Ay, ¿sabe qué? Pensé que era como un huevito, oiga. No. No. A ver, ahorita yo vengo por un menudo, y ahí usted ya me convenció de que estaba afuera, a ver qué me voy a querer y esto. Voy a pedir un menudo y me va a dar uno de la flor de la abiznaga. Sí. Ahí está una foto, si dices tomarle foto también. Ah, mírala, mírala. Acá la tiene. Provechito, provechito. ¿De dónde vienen? De Castaños, Coahuila. De Castaños, Coahuila. ¿Ya acaban de llegar o...? Llegamos hasta ayer. Ayer ya. La flor de la abiznaga. Esto ya me lo había dicho mi camarada ahí en el carro cuando apenas veníamos. Y yo le decía, no, la neta no lo he probado, pero doña Chila, ya hoy se luce usted. Cuando gusten venir, aquí los esperamos bienvenidos. Vamos a esperar la cocina, el manjar que nos va a dar el día de hoy, doña Chila, en el Real de 14. Así es. Raza, pues ya me trajeron lo que es la gordita de la flor de abiznaga. Así es como realmente se ve. Y hay algo bien interesante de esto que ahorita nos estaba comentando el hijo, que la flor de abiznaga solamente se da en una temporada. A veces basa en enero a marzo o de febrero a abril, pero solamente es esa temporada donde se puede conseguir acá por el lado del Real de 14. O sea, no sé si en otras partes de México, pues puede ser que haya en más tiempo, pero aquí a ellos solamente, bueno, es como decir, este manjar nomás se le da a la gente cierto tiempo, porque casi toda la temporada del año, pues prácticamente ya no existe. O sea, no hay flor de abiznaga. La primera vez que lo pruebo. Sabe rico, gente. Sabe como si tuviera quesito o algo así, pero no creo que tenga queso. Quiero mostrárselos de nuevo porque miren, aquí la florecita, eh. Increíble, eh. Se ve realmente como es la flor, eh. Y ¿sabes qué? Ni siquiera le he echado salsa de aquí. No sé si le eché mucha porque... ¿Se pica la salsa, brother? Un poco. ¿Un poco? Bueno, ya le eché. A su madre, sí pica la salsa, wey. Ay, wey, sí picó, wey. Sí pico. Dale calmada con la salsa, wey, sí pica. Pero realmente, o sea, lo voy a ser bien sincero. Sea de mejor sin salsa. ¿Qué es? Dale. Se lo recomiendo cuando vengan aquí. Vengan con Doña Chila a este restaurante que luego, luego está a la entrada. Vas a tener que estacionar el carro allá. Creo que tiene como un costo como de 50, 100 pesos. Ahorita, como es entre semana y enero, como que es cuesta baja, pues no están cobrando el estacionamiento, ¿verdad? Pero siempre hay alguien ahí. Así que, raza, ahora, pues los dejamos con unas tomas de las comidas porque ahora sí ya nos toca bajonear. Y, raza, pues ya nos vamos de acá del local de la comida de Doña Chila. Y, pues, muchísimas gracias, brother, por la atención. Y, este, está muy económico también, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿qué lo esperamos? Gracias. Con la vista de venida, ¿qué pasa? A ver que sí, próximamente vamos a venir otra vez. Un saludo para ti. Ándale. Saludos, gracias. Ándale. Gracias. Ahora sí, vamos a seguir nuestro camino porque prácticamente ya vamos a agarrar carretera y vamos directo para Monterrey. Ahora sí, directo para nuestro rancho. Ahora sí. Ahora sí, largo ya, brother. ¡Sí! Para más videos, suscríbete, da like, comenta. Y comparte. Esto fue Hecho en la Granja. ¡Viva! 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 ¡Viva!